No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. Contigo he sido real, fabricarme un casoe, es ilegal, ese chime me lo fumo, opinión voy a quemar. No estoy hablando de guardia, pero tú eres lo social, esperando por ti a ninguna le hable, estoy en libertino, letao cable, con el récord limpio soy culpable, ey, ey. Yo vivo a mi manera, te doy tabla si me pides madera, me dices colocas tanto bandera, tú hablas como si me conocieras. No lo trates, no, no me trates de engañar, sé que tú tienes a otra, y a mí me quieres para mí. ¡Suscríbete! 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 Bidi bing bing bing, yo no quiero tu amor, I just want a really, really, really good change. ¡Suscríbete! Gracias.